Esta noche, los participantes salen a la pista a bailar, pero no será el único baile. Llega el desafío más esperado. El crack de Bolívar ¿Sabes que me tiró? Defiende el invicto del equipo Showmatch contra un rival muy duro. A vos te voy a marcar yo personalmente. Marcelo presenta Te tiro un caño y te voy a hacer ¡Olé! El segundo encuentro de Showball Por Dios lo que va a pasar aquí. Un nuevo y emocionante Baila Argentina y un encuentro mundial Showmatch Esta noche a las 22.30 en el 13.